Matías Jesús Almeida contó cómo ve la temporada que se inicia en un mano a mano con ESPN. Falta poquito ya, presentación, conferencia, River se va armando, ¿qué sensaciones tenés? No, bien, con ganas de que llegue el martes. Hemos hecho una buena pretemporada. Creo que, como dije en la conferencia de prensa, estoy muy contento con la gente nueva que llegó. Y contento con los chicos que estaban desde el campeonato anterior. Y bueno, esperando que arranque este torneo. Ahora, se te ve tan metido en el papel de técnico que parece mentira, que hace un par de meses estabas adentro de la cancha. Sí, digo que el sentimiento es el mismo. Con la diferencia que ahora tengo que tomar decisiones, que por ahí no es fácil. Pero también creo que los jugadores colaboran bastante con esta nueva parte que tengo yo en mi vida. Y bueno, sabiendo que va a ser lo mejor para todos, las decisiones que tomo. ¿Estás contento con lo que tenés o pensás que todavía les falta algo? No, no, estoy contento con lo que tengo. Por ahí, si se da de hacer un refuerzo más. Si no, ya creo que River está bien. Tengo prácticamente dos equipos. Y traer más jugadores también sería, digamos, un peso para el resto del plantel que está. Porque entran once nada más. Así que, estamos bien. ¿Se puede jugar como vos querés? ¿Se puede jugar bien? ¿Se puede jugar al estilo River? Creo que vamos a tener un estilo, una identidad propia que se va a buscar con el transcurrir de los partidos. Con el correr del tiempo, de tantos trabajos o de tantos entrenamientos. Ojalá que podamos adaptarnos a este juego rápidamente. ¿El estilo Almeida se va a poder imponer entonces? Sí, un estilo, no sé, dice Almeida. Un estilo que la gente le guste, que el jugador se sienta feliz. Y que los resultados sean positivos. ¿Cómo fue sentarse y decirle a alguno, mirá, no vas a jugar o no te voy a tener en cuenta, buscate club? No, creo que ellos, la gran mayoría me conoce y sabe que trato de decir siempre lo que siento, lo que pienso. Seguramente, como les dije a ellos, me equivocaré. Trataré que al equivocarme sea mínimo. Porque quiere decir que si me equivoco mucho va a ser lo peor para River. Y acá, ante todo, está River. Después venimos todos nosotros. Y los jugadores son inteligentes, creo que ellos me tienen que poner el compromiso de que estén bien para que yo tenga la decisión de, digamos, de elegir a alguno de ellos. Mientras la competencia sea sana, como lo es hasta ahora, mientras ellos estén bien, se entrenen bien, yo voy a poder contar con todos ellos, va a ser una ventaja. ¿Cómo viste la primera fecha, los rivales, los futuros rivales? Sí, vi algunos partidos, no los vi todos. Digamos, sabemos cómo va a ser este torneo. Pero siempre confiamos mucho en el juego nuestro. Si bien vamos a respetar a todos los rivales, pero bueno, trataremos de marcar una diferencia a nivel futbolístico. Y agregarle esa garra que marca esta divisional de no ser menos que nadie. ¿Hace falta eso, ese valor agregado de meter, a lo mejor, no solo jugar en estos partidos, notaste eso? No, yo creo que siempre, en el fútbol actual nadie regala nada y bueno, en ninguna divisional. Creo que la actitud está sobre las tácticas, sobre los nombres y sobre las historias. Entonces la actitud del equipo no se puede negociar. Tiene que ser siempre una y después a esa actitud hay que agregarle el buen juego. Supongo, seguramente debe ser tu meta de volver a River al lugar donde merece estar, ¿no? Sí, ojalá que lo podamos lograr. El objetivo es que River vuelva a la primera. Almeida dijo que iba a jugar con un 4-4-2, pero la formación que hoy está en la cabeza, este del para jugar con Chacarita, sería un 4-3-2 o un 4-4-2 con Ocampo más adelantado. Ovega en el arco, Abecasi, Salayes, Maidana, Juan Manuel Díaz, Carnito Sánchez, Aguirre, Nico Domínguez, justamente Ocampos, Chori Domínguez y Cabenay y El Torito en la delantera.